Música Déjame comer, tu cuerpo Señor Tu Espíritu Santo yo quiero tener en mi interior Déjame beber, tu sangre Señor Yo quiero que abrides muy dentro de mí Por siempre Señor Tú eres mi luna, tú eres mi luz Ni mi salvación Tú eres mi todo, sin ti no soy nada En nombre de ti, Señor De ti, Señor Música 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Que sientas sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.